Hoy se está conmemorando también 2005-2003. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Ocho años de la victoria parlamentaria de la revolución cuando la oposición decidió salirse completo de las elecciones creyendo que se caía la revolución. Tremenda jugada, pues. Felicitaciones a Ramos Alut, a Julio Borges y a todos los que dirigieron esa jugada. Tremenda jugada de la derecha. ¿Ah? Ah, y los gringos, pues, la embajada.